No se sabe que ya no lo he escuchado, no, 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 y yo no ahogar, yo no ahogar. Es que no hubiera escuchado qué, no hubiera escuchado qué. No, no. Se os puede besar re meloven. Juanfe ni tabla. Juanfe, ¿cuál es? Que no, que no, no voy a ahogar, no. Juanfe, vamos a estar mal, Juanfe, no está tan cagoso. Mano, Juanfe la mata. Juanfe la mata. Lo voy a sacar de la mano, se lo juro por cagón lo voy a sacar del samba. Mano, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no lo hagas, pero yo no quiero jugar PPS, entiéndame. No, si no juega Juanfe no juego yo, si no juega Juanfe no juego yo, porque dos pavos y Juanfe. Puede respetar, puede respetar. No, solamente yo no quiero jugar, cuando no quiero jugar, o sea, cuando no me siente bien para jugar, yo no me siento bien para jugar. Juanfe, vamos dos pavos contra me. No, Mano, yo no me siento bien para jugar y no quiero perder. ¿Quién va a perder? Yo confío en ustedes, papi. Papi, qué fastidio, que fastidio. Estoy cueputa, parce. Estoy cueputa, qué fastidio con Orrea. Qué asco, qué mierda de persona es. Juanfe va mal, tú. Es que no me deje morir, ¿cuál es esa? Bueno. O tratándome de mandar al soporte. Yo te lo juro, yo los amo, pero yo no tengo ganas de jugar, güey. ¿Cómo van a obligar? Pues yo obligar, pero no es dejar morir. Además, si él lo sacó usted a las canchas, yo sigo... Pues yo no, no, siempre se va conmigo ese contra Nascari. Hermano, siempre se va conmigo. El Nari le sacó el pdp a un sitio, yo no estoy acá definido. Por eso siempre se va conmigo. No, desde la última vez que con una mentalidad de que no iba a volver a jugarle así, porque él fue muy rápido y yo no voy a jugar. Mano, se lo juro, no vamos a jugar. 5, 4, 3, 4, 2, 1. Negi, Negi, invíteme todavía, Negi. Juanfe, ¿cuál es ese, chapa? Mano, yo no quiero jugar, entonces van a obligar a jugar. Mano, van a obligar a hacer algo que yo no quiero, no. Pero Juanfe, ¿cuál es el mío que ustedes tienen así? Sigamos ganando los otros entonces. Inviten, inviten. Inviten, inviten. No, Juanfe, es muy cagón. Juanfe, yo me compro el pdp de mierda que hace, compadre. Mano, aquí está la ley. Aquí se banea el que sea cagón. Así de sencillo. Yo no sé por qué no lo puedo banear del lixo porque tiene roles. Pero ahí no también lo banea del lixo. Esto es un bañador. Mano, yo sinceramente no quiero jugar. No me fija eso. Mano, yo no quiero.